bienvenidos a casa arena en temozón norte una casa familiar de espacios amplios que estoy segura que les va a encantar esta casa la tenemos disponible para entrega inmediata cuenta con un terreno de 12 metros de frente por 28 de fondo 334 metros cuadrados y una construcción de 337 metros cuadrados vamos a conocerla desde que llegamos a la casa podemos sentir la amplitud que esta propiedad nos ofrece contamos con estacionamiento techado para tres autos bastante amplios tres camionetas y cuenta con pisos de cemento pulido y un hermoso jardín con iluminación artística entramos hacia la casa y aquí tenemos lo que es el medio baño de visita es un baño con acabados de mármol en visita es una casa totalmente residencial de esta área entramos y nos recibe esta iluminada sala que tenemos a doble altura con este ventanal con vista al jardín esta casa cuenta con muy finos acabados con acabados en granito miren la cocina les enseño es una cocina bastante amplia y tiene esta isla con acabados en granito y toda la calcitería de la cocina es de madera maciza los acabados de cuenta esta propiedad son muy finos esta casa no se encuentra en privada por lo que si usted se tiene que estar olvidando de pagos adicionales como cuotas de mantenimiento o cosas así esta propiedad además les recuerdo que las tenemos para entrega inmediata ahora me encuentro en esta amplia terraza social que empata y se une con esta alberta de dos liberes esta alberta me gusta porque puede ser una alberta recreativa y una alberta para hacer ejercicio esta alberta también se une con un área de bar y este amplio jardín listo para que su familia disfrute ahora nos dirigimos en planta alberta donde están las tres habitaciones pero quiero mostrarles la escalera el vino acabado de mármol y iluminación que tienen estas escaleras sumamente modernas y elegantes esta propiedad espero que les esté gustando la tenemos disponible para venta y con entrega inmediata aquí en planta alta nos recibe este family room esta estancia tenemos las dos cámaras secundarias y la cámara principal tenemos las dos cámaras secundarias de piso al techo de madera masiva de verdad que los espacios de nuestra casa se disfrutan bastante esta es una de las dos cámaras secundarias que cuenta con su área no se vestió ahora nos movemos para esta otra recámara que esta bien que es recámara secundaria ya nada mas que bello ventanal iluminada esta esta recámara como deben ser las dos cuartos cuenta esta recámara con su closet y barco propio ahora les voy a mostrar la recámara principal les va a encantar cheque nada mas que comoda iluminada esta y super amplia miren tres vidas de campo para disfrutar aquí tenemos para todos ustedes con una vista bien bonita al área del jardín de la casa en esta área en esta área tenemos el closet vestidor que incluso se da cuenta con todo lo que es su carpintería y con espacios bastante amplios para la pareja miren todo este espacio tan generoso que tenemos en el closet vestidor y otra de las cosas que me encantan también es que esta casa ha sido pensado para la familia moderna e integral cuenta con lavado doble y el área de ducha con acabados en marcos que les pareció esta propiedad les recuerdo que podemos aceptar créditos bancarios o pago con recursos propios así que si esta buscando casa en Mérida y Catán esta es una excelente opción que si o si tienen que venir a conocer agente su visita con los asesores del grupo inmobiliario Mérida y vengan a conocerla antes que se las gane síganos en nuestras redes sociales